Ella prefiere uno como yo, tú la aburriste, uno a uno como yo, yo soy el que la decís. Ella prefiere uno como yo, cuando está triste, termina mi cama, ella está aquí en sí. Dile la verdad que la pasión se murió y que cuando yo llegue con mis besos resucitó. Solo dile la verdad que la pasión se murió, oh, que millones como él, solo uno como yo. J. Matista y Hernández. Estamos contigo, estamos contigo, estamos contigo. Gracias familia, gracias por todo. Y Daddy, tu favorito. La sociedad del dinero.